un saludo gente bienvenidos a este review slash tutorial no sé cómo llamarlo que nadie me pidió pero lo estamos haciendo en este momento porque es de lo que se está hablando el día de hoy de que estamos hablando como pueden ver en la pantalla estamos hablando de disney plus hay un hecho aquí en puerto rico y surgió una posible solución por el momento mucha gente trató de obtener el servicio que se supone que estaba disponible hoy y se dieron cuenta que aparecía un mensaje en las pantallas de sus celulares o en las pantallas de sus devices para hacer streaming de este servicio y se dieron cuenta de que salió un mensaje que decía que el mismo no iba a estar disponible en puerto rico hasta el 19 de noviembre lo cual fue como un backtrip como como es posible como está pasando pues gente si es cierto él la plataforma no está disponible hasta el 19 de noviembre en puerto rico pero mucha gente haciendo trae a un error trae al anero perdón descubrieron que utilizando la data de sus celulares podían obtener acceso al servicio sin ningún problema como ven en la pantalla en la parte de atrás donde me están viendo ustedes lo que están viendo es mi ipad yo tengo un ipad pro segunda generación no tiene nada que ver la generación se supone que funciona en cualquiera y como ven ya yo tengo acceso a la plataforma sin ningún problema pude hacer el registro estoy comenzando mi semana de servicio gratis y como ven la librería de está huge es increíblemente buena todavía no he tenido oportunidad de sentarme a ver cualquiera de los programas que estén disponibles obviamente como ustedes pueden ver en esta esquina izquierda manda lo mandador manda dolien no sé cómo se dice pero es ese es el primer show que vamos a ver ese es el primer show que vamos a ver así que me iba más adelante le damos un review de algunos de los programas que van a estar exclusivos dentro de esta plataforma también les quería decir que no necesariamente tienen que utilizarlo o verlo directamente desde la plataforma desde el ipad desde su teléfono pueden verlo en el televisor yo tengo aquí yo que con lo que tengo disponible tengo dos maneras de verlo ahora mismo yo estoy usando un dongle o un cable donde estoy conectando el ipad directamente al televisor a través de hdmi es un accesorio que está disponible en todas las tiendas que venden electrónicos este tipo de cosas incluso es algo bastante accesible que entiendo que esté en un walmart pueden conseguirlo un anuncio no pagado otra manera que tenemos por lo menos yo desde el ipad a mí me gusta mucho yo tengo este device conectado a uno de mis televisores esto es un apple tv si mal no recuerdo de segunda generación es bastante viejito ya esta era la generación donde no se podía actualizar ciertas aplicaciones después ellos obviamente añadieron otros features y demás pero esto yo lo utilizo para televisores que no son smart si quiero ver netflix hulu cualquiera de las plataformas que estaban disponibles en aquel momento con este device todos mis productos apple ya sea mi macbook pro o mi ipad inclusive los iphones pueden hacer streaming les voy a enseñar y si por ejemplo aquí en la esquinita están viendo que dice con el dock conector justo en ese en esa área ustedes van a ver una opción de airplay el airplay pueden hacerlo con este tipo de devices y utilizando el mismo wifi de su casa conectado en ambos devices ustedes del ipad puede estar en su cama puede estar sentado en una silla puede estar en el mueble y puede estar haciendo un streaming directamente a su televisor utilizando la por tv como modo de transmisión el audio se escucha súper bien no yo no he tenido ningún problema también como les mencioné otra de las opciones el dock conector que es lo que yo estoy utilizando en este momento para hacer la transmisión para mostrarles esta imagen aquí a través de este sistema para que ven que funciona realmente de hecho este dock tiene la opción de tener un cable de electricidad para que el device no solamente esté transmitiendo a través del hdmi sino que también pueda estar cargando y puedo usarse por largas horas yo utilizaba esto mucho de hecho en el 2017 nosotros pasamos por el huracán maría yo tengo que decir que durante todo ese periodo antes que no teníamos electricidad que no teníamos data de internet servicio de internet en nuestro en nuestros hogares yo me mantuve podía ver películas podía jugar ciertos juegos utilizando este método y me funcionaba muchísimo para mí el ipad en aquel momento se convirtió en un centro de entretenimiento y aún hoy que tengo otros devices tengo smart tvs que tienen acceso a netflix y otro tipo de aplicaciones yo sigo utilizando mi ipad como centro de entretenimiento eso por eso es que yo tengo este tipo de devices accesible como les dije cual sea su preferencia yo utilizo el dock conector para para llevarlo directamente desde el hdmi hasta el televisor o puedo utilizar una por tv entiendo que cualquier generación funciona me perdonan si me equivoco pero esta generación es bastante viejita yo tengo este a por tv entiendo que como desde el 2010 si mal no recuerdo y no he tenido ningún tipo de problema eso que no no deben tener ningún nicho a la hora de intentar hacer el airplay si es recomendable que tengan no necesitas una conexión de internet para poder transmitir pero si es importante que tanto la por tv como el device que está utilizando para transmitir están corriendo en la misma red así se asegura que es que funcione correctamente nada nosotros los boricua siempre encontramos una manera un hack de hacer algo así que si es cierto el servicio de disney plus no va a estar disponible hasta el 19 de noviembre para puerto rico pero si usted tiene un device que pueda utilizar la data de ese device ya sea un celular ya sea una tablet como como tengo yo en este ejemplo se puede se puede utilizar y se puede lograr transmitir sin ningún problema espero que disfruten los shows más adelante vamos a estar hablando de la librería la librería está increíblemente grande aquí obviamente no solamente los niños se van a entretener aquí hay contenido para adultos aquí están todo el material de marbo todo el material de star wars todas las series exclusivas que quedan que van a salir estoy viendo clásicos como thunder and hodge 6 track las películas de star wars avatar etcétera 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 sobre este servicio está súper brutal yo netflix me cuido un poquito porque si disney plus logra subir añadir más cosas a su librería sobre todo crear contenido específico para la plataforma plataformas como netflix están peligrando así que nada muchas gracias por este ratito como les dije es posible hacer una transmisión utilizando la data del celular la clave de esto es que usted utilice un device que no genera un ip address de puerto rico yo estoy utilizando tmovo es en la red que tengo tanto en mi celular como en mi tablet y no he tenido ningún tipo de problema he leído que personas de it and it le funcionó también he leído de personas de spring da funcionó también así que nada muchas gracias lunáticos los veo luego